Muy, pero muy, 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 muy buenos días aquí nuevamente con un nuevo video. Hoy es muy temprano. El día está muy bonito porque no amaneció lloviendo, no amaneció haciendo frío ni calor. El clima está apenas. A la madrugada sí es un poquito de frío, pero ahorita se está normalizando. No hay ni mucho frío ni calor. Un poquito más frío, pero no, no, no mucho. Les cuento que las gallinas ya salieron y andan muy juiciosas todas, vea. Les cuento que su plumaje está muy bonito. Ha cambiado bastante desde que ellas no están con el gallo Héctor. Mire cómo están. Y según yo vi ayer que Mechas montó esa gallinita que está ahí. Mire, la montó y le tumbó algunas plumas de arriba. Es la única gallina que ha tocado Mechas. ¿Cómo le parece? Es la única gallina. Esa y la negrita que es la señora de él. De resto no ha tocado ninguna más. Pero ahí va. Ahí va Héctor. Se ha portado muy bien con ellas. Las cuida mucho. La semana pasada se me mandó para picotearme porque imagínense que yo me vine adelante, no lo esperé. Me vine adelante, adelante a meterme al galpón a dejarles la comidita para que todas entraran y a él no le gusta eso. A él tiene, yo tengo que salir a darles los vegetales o lo que sea, pero yo tengo que esperarme que él se vaya adelante con las gallinas y las entre. Entonces, eso fue supuestamente mi error porque es que a ellos no les gusta que uno se les meta en el territorio de él. Y según ese es el territorio de él y yo, tengo que estar de atrás. Pero bueno, ya lo aprendí. No ha vuelto a pasar. Pero miren cómo están estas gallinas, miren. Están muy bonitas. Como le digo, esa gallina fue la que montó Héctor. Perdón, mechas. Héctor no, mechas, mechas. Me voy medio equivocando, es mechas. Imagínate. Pero de resto las gallinitas están todas muy bien. Miren, los pajaritos ya llegaron. Han llegado varias clases de pajaritos. No sé si alcanzan a ver. Ay, ya se fue. Hay uno que es como verde. Un pajarito que es como verde, verde menta. Y a esta hora temprano siempre llegan bastantes pájaros acá. Y yo como siempre. Sandy, Sandy mamita. Buenos días, señorita. Ella siempre está aquí acompañándome, siempre. Yo no ando sola en el patio, siempre ando con ella. Y ahí están. Ahí están las gallinas. ¿Qué más les cuento yo? Ay. El día ha estado medio lluvioso. Un poquito lluvioso en la madrugada. Pero ya cuando uno se levanta, pues ya el día está normal. Y ellas muy juiciosas, pues comen todo lo que sacan de ahí de la hierba. Todo, todo. Hay muchas cosas que ellas pueden sacar de ahí. Entonces ellas van comiendo lo que sacan, lo van comiendo. Lo van consumiendo. ¿Qué más les cuento yo? Héctor se ha portado muy bien. Miren Héctor allá. Héctor se ha portado muy, muy bien. Porque está muy juicioso con la gallina que le pusimos. Muy, muy, muy juicioso con la gallina que le pusimos. Está muy bien. Y ha estado tranquilo. Lo mismo la gallinita. Y como les he contado, la gallinita que tiene Héctor allá, esa gallinita es muy buena ponedora de huevos. Es buenísima. Y coloca unos huevos gigantes. Muy, muy, muy grandes y muy ricos esos huevos. Muy buenos. Aquí viene Mechas con su señora. Están comiéndose los animalitos que encuentran en la yarda. Mírenla. Y él no se quiere alejar mucho de las gallinas. Él a veces las llama para que se vengan para donde él está. Eso sí es así. Buenos días, Mechas. Mechas, buenos días. Buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días, mi señor. ¿Dónde están las otras gallinas? Búscalas. ¿Dónde están las otras gallinas, Mechitas? Bueno, se les cuento. Ahí está. ¿Dónde están, Mechas? ¿Dónde están las otras gallinas? Búscalas. Traiga a las otras niñas que se separaron. ¿Dónde están? Vaya, las trae. ¿Dónde están? Está mirando a ver dónde están las otras gallinas. ¿Dónde están las gallinas? Se fueron por este lado. Por allá, por allá. Está mirando a ver para dónde coge. Ese es en Mechas. ¿Dónde están las gallinas, Mechas? Bueno, ese es el resumen de aquí. Ya todo está en la normal. Con Jector ya todo está normal. Ya todo está normal con Mechas. Mechas se está manejando bien el galpón con las gallinas ponedoras. Se ha portado muy bien con ellas. No hay maltrato para las gallinitas. Me las cuida muy bien. Sí, él es muy serio en ese sentido y por cuidarlas. No le gusta que se alejen mucho. Y ahorita están allá. Miren, las tomas están hacia allá. Todas. Y las plantitas que sembramos, pues están creciendo ya un poco. Lo más que ha crecido es la mata de Durazno, que es esa. Pero el resto de las matas, las plantas que trasplantamos, todas están muy bien en general. Todas las maticas andan muy bien. Muy, muy, muy bien. Miren, el Mechas está que busca, trata de mirar a ver dónde están todas las gallinas. ¿Cierto, mi Mechas? ¿Dónde están las gallinas, Mechas? ¿Dónde están? Bueno. Y allá está mi Héctor. Y está Rayo, Rayo está allá. Y la señora está bien arriba. Se fue para la casita. Miren. Les cuento que cada día la naturaleza está mucho más bonita. Y les muestro el árbol. El árbol que ya estaba seco, miren. Ahí les muestro que ya está botando hojas verdes, miren. Dentro de pocos días lo vamos a ver. Verde, 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 miren. Véanlo. Ahí ya tiene sus hojas verdes. ¿Sí las ven? Miren el tallo. Y ese árbol, cuando tiene todas sus hojas verdes, es muy lindo. Miren los árboles de acá cómo están. Ya salió el sol. Miren, ya salió el sol. Se ve muy bonito, miren. Miren. Se ve muy bonito el sol. Bueno. Los dejo con los animalitos. Ellos van a seguir caminando por toda la yarda, pastoreando. Y nos vamos a ver en un próximo video. No se les olvide suscribirse al canal, denle me gusta y activar la campanita de notificaciones. Y de ahí están llegándole ya las gallinas. Bueno. Bendiciones, feliz día. Bendiciones, feliz día.